¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Cristal. Bueno, estamos recién llegaditos a Ciudad Vendrino, habíamos atravesado la Gruta Helada y bueno, estamos aquí a ver qué nos cuentan. ¡Wow! ¿Has venido por la Ruta Helada? ¡Debes de ser genial! Bueno, se hace lo que se puede. No es por echarme flores. Ciudad Vendrino, un tranquilo refugio de montaña. Vale. Vamos a explorar por aquí. ¡Dragoner es genial, pero no lo tengo! ¿Tienes un dragoner hembra? ¿Quieres cambiarlo por mi dodrío? Pues no, es que aunque tuviera un dragoner hembra o macho, no te lo iba a cambiar por un dodrío. ¿Tú qué te crees? ¡Au! ¡Voces en mi cabeza! ¿Cómo? Estoy escuchando la radio. Ah, también yo lo llamo esquizofrenia, pero vale, ok. Bueno, vamos a curarnos, aunque estamos bastante bien. Creo que olvidé capítulos atrás en capítulos anteriores. Creo que olvidé comprarle puño y hielo a Kai. Así que por si no, pues daré una volada rápida al... a Ciudad... a Trigal. Tenía un movimiento que quería enseñar a mi Pokémon. Así que uso el quitamovimientos y elimine un M.O. Ah, pues bien. No me acordaba que hubiera quitamovimientos ya aquí. En el corazón de la remota meseta Añil se celebra la Liga Pokémon. Dicen que allí se reúnen los mejores entrenadores de todo el país. Muy bien. ¡Guau! Tú y tus Pokémon estáis muy unidos. Sí, eh, molamos. ¿A que sí? La tienda, que no creo que haya nada. Bueno, patata. Por aquí hay una ruta. Vale, esta es la que baja para abajo. Casa del quitamovimientos. Bueno, pues ahora mismo no quiero quitarme ningún movimiento. Así que tira para adelante. Pistas entrenador. Todo Pokémon que vaya equipado con una valla milagro se curará a sí mismo en combate. Ok. ¿Quieres que tus Pokémon olviden algún movimiento? Pues no. Gracias. Pero no. Aquí solo hay calles estrechas que no llevan a ninguna parte. Ok. En Ciudad Endrino vive un clan que puede controlar a los dragones a su antojo. Por ello hay muchas leyendas acerca de dragones en esta ciudad. Muy bien. Esto era un dragón, era un dratini. Dratini. Qué bueno. Paz una serpiente, pero sí, un dratini. Veamos. Todos los expertos en dragones vienen de Ciudad Endrino. Muy bien, me parece. Líder del gimnasio Pokémon de Ciudad Endrino, Débora. La gran experta en Pokémon Dragón y que me va a pegar una paliza aprobamos. Por todos lados. Débora, la líder del gimnasio, te espera. Aunque a alguien como tú le será imposible ganar. A ver, vamos a calmarnos, ¿eh? A ver, lo primero. Sí, no tiene puño hielo. Voy a ponerme a Sil el primero. Que tiene puño hielo, ¿vale? Y vamos a hacer un vuelo rápido a Ciudad Trigal. Para comprarle la MT de puño hielo a Kai, ¿vale? Que nunca se tienen suficientes ataques de tipo hielo. Contra los dragones. A ver qué planta es la de MT. Planta 4. Vale. En la planta 4 tenemos la tienda de MT, así que vamos por aquí. Vale. Vamos a ir hoy. Puñetazo helado puede congelar. Muy bien. Y se lo vamos a enseñar a Kai. Puño hielo, aquí está. Le ponemos puño hielo a Kai. Le vamos a quitar cuchillada. Que ya lleva fuerza, de tipo normal. Y ahora pues sí que vamos a ver qué tal se nos da Débora. Es bastante chunguilla. Creo que me he ido al sótano porque estaba aporreándola. Vale. Vale. Vale, tras este pequeño brick, digamos. Vamos a volver... Uy, mierda. Ay, estoy muy boba hoy, ¿eh? Muy, muy boba estoy hoy. Perdón. Pero boba, boba. Ahí. Por favor. Gracias. Vale. Y una vez en Ciudad de Andrino y sin hacer el monger... Voy a guardar, ¿vale? Perdonad. Porque estoy grabando seguido desde el capítulo anterior y no he guardado entre capítulo y capítulo y... Soy paranoica, ¿vale? Venga. Pues vamos al gym. ¡Hola! Ha sido un largo viaje, pero casi hemos llegado. Confía en mí. Débora usa los míticos y sagrados Pokémon Dragón. No son fáciles de dañar. Pero se supone que son débiles contra los ataques del tipo hielo. Se supone. Bueno, un gimnasio lleno de lava. ¿Tu primer combate contra dragones? Te mostraré lo fuertes que son. Muéstrame. Surprise me. Madafaka. Polo. Marco. Bueno, en fin. Qué monico que es Dratini. Bueno, vamos a Anderlevet. Pero nada. ¡Wiii! Ups. Así me gusta a Sil. Buen chico. ¡Good boy! Good boy, Sil. Sigue así, chiquitín. No. Ya, era demasiado pedir, eh. Ya. Congelar dos veces, ya. Es como de, a ver, mira. Please. A ver, Furia Dragón. Siempre quita 40 de daño. Bueno, este tío tiene 3 Dratini. Y yo tengo puños hielos para todos ellos. Y luego, pues, pociones, porque a ver, esto, pues, es fácil de calcular, no me va a matar, o sea, quita 40 siempre. Vale, pa' casa. Han perdido a mis Pokémon Dragón, eso dicen. Vale, ahora unas pociones para Sil. ¿Qué paso? Tengo unas cuantas. Otra más. Venga, pequeño. Y yo creo que entre Sil y Kai se tendrían que hacer más o menos bien este gimnasio. Vete tú a saber, eh. A ver. Un Pokémon podría moverla. La piedra cae por el agujero. ¿Te digo por dónde me paso yo lo que me diga Débora? Igual te interesa. Lupe. Un Siadra. Con cara de tener muy mala baba. Bueno, pues un puño trueno para ti. Fallaste. Me intentas trolear y te troleas tú solito. Ala, pa' casa. No está nada mal. Au, perdí. Sí, perdiste, manca. Ahí te quedas. A ver dónde está el hueco. Vale, ahí y ahí. Espérate, esto... Lo tendré que subir por aquí. Entonces... Puedo subir esa. No sé si lo estoy haciendo bien, eh. Pero bueno, yo pa'lante. Sí, sí que lo estoy haciendo bien. Otro pedrusco por ahí. Y aquí hay otro tipo. No todos nosotros usamos Pokémon del tipo dragón. O sea, es un gimnasio del tipo dragón, pero yo uso pues patatas. ¿Sabes? ¿Qué usas, Tato? Horses. Pues nada. Que pa' vosotros también tengo, eh. Que no nos rayemos. Voy todo el rato a Underleved. Y la gente... Pero entreno fuera de cámara. No tengo ni tiempo, ni ganas. Y así es más emocionante. No pasa nada. Todo va bien. Estás dejando un Pokémon de tierra ante uno de agua. Ya, es que soy así de... Especial, ¿vale? ¿Problem? Que no, que no. No me fastidies, tío. Venga, Sil, concéntrate. Muy bien. Qué bueno es. Ale. Tato. Maldición. Ojalá tuviera un dragón. Evolución al Kindra. La piedra cayó por el agujero. Vale. Y ahora voy a bajar por aquí. Amigo. Vale. Bueno, a ver que me ha visto ese feo. Mis posibilidades de perder... Ni el 1%. Shhh. ¿Nos calmamos? ¿O no nos calmamos? Mickey. Mouse. Un Dragonair. Al 37, nada menos. ¿Tienes frío? Vale. Me va a quitar 40. Me da igual que sea un Dratty ni que un Dragonair que mi abuela en bikini. Me va a quitar 40 con furia dragón. Hasta luego, Mari Carmen. Es extraño. ¿El qué es extraño? A ver. Voy a mirar por la otra escalera. A ver si... Espera. Lo primero vamos a curar a Sil. No vaya a ser. A ver. Antes de Débora probablemente vaya al centro Pokémon. No aseguro nada. Porque como vea que tengo bastantes PP igual paso. Vale, no. Por aquí no pasa nada. Entonces sí, tengo que ir por esa escalera de antes. Por esta. Tenemos que ir por aquí. Ah, sí. Ya estamos. Ah, bueno. Falta esta niña. Los dragones son Pokémon sagrados. Están llenos de energía vital. Si no mantienes la seriedad, no podrás acabar con ellos. Mantén la seriedad. Lola. Lola tiene un Dratty. Un Dratty que cae de un puño hielo. Y que me va a permitir subir al nivel 34. Not bad. ¿Y qué más tienes, Lola? Dragonair. Venga, vamos a cambiar y vamos a sacar a Kai. Que salgo un poquito a calentar ahora antes de la batalla contra Débora. Puño hielo, puño hielo. Ah, Cascala. Bueno, ha sido crítico. Pero creo que le va a permitir eso, ¿eh? Subir al nivel 41. Subar así. ¡Adelante! Nos entendemos, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos a Débora. Así que pues para qué... Para qué esperar. Vamos a por ella. Soy Débora. Soy la mejor maestra dragón del mundo. Puedo enfrentarme incluso al alto mando de la liga Pokémon. ¿Todavía quieres enfrentarte a mí? Bien. ¡Adelante! Como líder de gimnasio. Usaré toda mi fuerza contra mi oponente. Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da Débora. Tiene 4 Pokémon, nada menos. Comienza con un Dragonair. Al 37. Esta es gordita, ¿eh? Bueno. ¡Uf! ¡I don't expect that! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Perfecto! A ver, que ahora lo matas. Al primero lo matas. Muy bien. ¡Perfecto! Vamos a ir sacrificando cosas. ¿Vale? Para... Para ir curando. ¿Por qué? Pues porque me quiero guardar a Kai para... No llego a curarlo del todo, ¿eh? Pero bueno. Iba a decir, no me afecta. Pero no, Lira. Esto es... Primera... Esto es segunda generación. Me va a matar. Pero bueno, que estamos aquí para... Está totalmente paralizado. Bueno, a ver, mira. Pues voy a gastarme otra, aunque sea. Y voy a curarlo a tope. Bueno, pues a lo mejor estoy aquí hasta mañana porque no sabe matarme. Y aunque solo sepa dar por saco, pues oye, mira. Le he bajado un nivel la precisión. Ahora igual me falla el surf. ¿Vale? ¿Sí? ¿Adelante? Es que además a este no le puede paralizar. Porque es de tipo tierra. Rayo hielo. No me congeles, no me toques las narices, ¿eh? Vale. Es que de verdad que sufro. Muy bien. Perfecto. ¡Kindra! Estos son palabras mayores. Venga. Al 40. Acá ya está el 41. Vamos a hacer fuerza. Espera, dejadme comprobar un segundito los stats de Mikai. 109 de ataque, 79 de ataque especial. Va a rentar más hacerle fuerza. Vale, soy más rápida. Eso me interesa. Buah, me está tocando ya. Me está tocando, ¿eh? Me los está tocando. Me los está tocando. Bueno, nos vamos a calmar un poco. Aguanta ahí, Kai. Bah, venga. Así no puede contigo. Muy bien, chiquitín. Uf, fallando. Tío, que se lo lleva una. Voy a aprovechar a curarlo. Ahora se tiene que recargar. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¡Uh! ¿Utilizas pasiones, cerda? ¿Qué pig? Bueno, sí, que yo también las utilizo, pero... Es totalmente diferente. Vale, tiene surf. Como era lógico, surf pantalla 1 y perrayo. Venga, va, venga, Kai, por favor, cariño mío. Acierta solo otra, venga. Eso es, venga, muy bien. Que creo que ya la matas. Perfecto. Si es que más mono, mi chiquitín. Y le queda otro Dragoner. Vamos a cambiar momentáneamente. Vamos a sacar... Pues mira, vamos a sacar al Suki este. Que me la pela. Que se muera. Vale. Voy a curar a Sil. Así. Este tiene rayo. Pues bueno, tiene surf. Y por eso no me salió antes. ¿Cómo aguanta este cacharro, tío? Es una pasada, eh. Mátame, anda. Es una pasada lo que aguanta este cacharro. No sé si tendrá surf también. Pero bueno, vamos a sacar a Sil. Que sabiendo que tiene rayo, no voy a sacar a Kai. Y vamos con nuestros puños hielo. ¡Ay, te congelé! Perdón, cuánto lo lamento. Nah, en realidad no. Sorry, not sorry. Te moriste. Qué cosas pasan en la vida algunas veces, eh. ¿He perdido? No puedo creerlo. Ha debido de haber algún error. Eh, no. Spoiler, no. Me niego a aceptarlo. He podido perder, pero todavía no podrás con la Liga Pokémon. Ya sé. Deberías enfrentarte al desafío dragón. Tras este gimnasio existe un lugar llamado Guarida Dragón. Hay un pequeño santuario en su centro. Ve allí. Si pruebas tu valía, reconoceré que te mereces la medalla del gimnasio. La gente tiene una jeta épica, ¿vale? Pero bueno, pues ya iremos a... Ahí, pero eso será el próximo día. Ahora me voy a ir al centro Pokémon, que creo que mis chiquitines se merecen un descanso. Y... Y nada, pues eso, el próximo día, pues ya iremos a superar la maldita prueba dragón. Porque esta tía, pues oye, mira, la gente tiene muy mal perder, ¿eh? La verdad. Así es que nada, nos vamos al centro Pokémon. Y bueno, yo me voy a ir despidiendo por aquí, porque vamos a dejar el capítulo. El próximo día, pues iremos a... Iremos al santuario dragón a ver qué se le ofrece aquí a la señora esta. A ver si me da la medalla, porque no me ha dado la medalla. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!